¡Más alto, Doki! ¡Las mareas más grandes del mundo! Si vamos más alto, nos enredaremos con el árbol. ¡Ay, esto es terrible! Creo que es Gaby. ¿Gaby? ¿Qué pasa? ¡Es Violeta! Se le rajó su maceta. ¿Ves, Otto? No se ve tan mal, Mundi. Ya no cabe aquí. Violeta necesita una maceta más grande. Tranquila. Te conseguiremos una muy especial. ¿Cierto, Doki? ¡Por supuesto! El equipo de Expedición de Canadá dice que podemos encontrar macetas asombrosas en la Bahía de Fondi. ¿Macetas asombrosas? Me pregunto qué tendrán de asombrosas. ¿Sabes qué creo, Doki? ¡Claro que sí! ¡Es hora de una expedición! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¡Vaya de Fondi! ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Oigan, ¿ya llegamos? ¡Vaya, es difícil saber! ¿Por qué lo dices? Esta es la Bahía de Fondi. Pero las coordenadas nos trajeron al agua. Tal vez te equivocaste. Déjame ver. Oto, sé cómo leer un mapa. ¡Vamos! ¡Déjame ver! Está bien. Aquí tienes, Mundi. ¡Otro aterrizaje perfecto! Bien, ¿hacia dónde está la tienda de macetas? ¿Y venden otras cosas divertidas? No lo sé. Pero tal vez necesiten esto. ¡Es hora de ir! ¡Vamos! ¿Hacia dónde están las macetas? Quiero encontrar una perfecta para Violeta. Amigos, esto es muy raro. En el mapa hay fotos de macetas. Pero lo único que veo son pequeñas islas. ¡Islas desiertas! ¡Como en mi libro! Este marinero y su barco naufragaron. Y él quedó varado en una isla. Así que tuvo que construir un refugio y hacer lo que necesitaba. Oto, no somos náufragos. Podemos irnos cuando queramos. ¡Ya sé! Pero no suena como la aventura más asombrosa de todas. Bien, Oto. Yo jugaré contigo. Así podré saber por qué este lugar no está en mi mapa. Sí. Anabella y yo iremos hacia allá y buscaremos macetas. Fiku y yo buscaremos por acá. Sí, claro. Parece una cueva. ¿Quieres entrar? Está muy oscura. Prefiero buscar la tienda de macetas. Ah, si no quieres entrar, ¿por qué sigues remando? ¡No soy yo! ¡Es el agua! Tranquila. Puedo ver la luz al final. No es una caverna. ¡Es un túnel! ¡Uh! ¡Y el agua nos empuja! ¡Uh! Sigo sin ver tiendas de macetas. Solo veo islas rocosas, como esta. Oye, ¿qué opinas de nuestro castillo de náufragos? Es majestuoso. Me gustan los ositos de peluche. Oye, era la única mantita que tenía. ¡Ey! ¡Shu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un correlimos! Debe estar buscando camarones. Bueno, no hay camarones aquí. ¡Shu! Bueno, ¿dónde están las macetas? ¡Fiko! ¡Deja de moverte! ¡No soy yo! ¿Y entonces, por qué se mueve tanto el kayak? ¡Agárrate! ¡Woohoo! ¡Creo que la bahía de Fondi es de lo más divertida! ¡Oto, ya sé! Estamos en el lugar correcto, pero no en el momento correcto. ¿Qué quieres decir? La bahía de Fondi tiene las mareas más altas del mundo. Cuando llegamos, la bahía tenía más de 12 metros de profundidad. Por la marea alta. Pero ahora se supone que es marea baja, así que... ¡Wow! ¡No hay agua! ¡Estamos varados! ¡Estamos varados! ¡Ahora sí somos unos náufragos de verdad! ¿Qué pasó? Es como si alguien hubiera quitado el tapón de la bañera. La bahía de Fondi no se fue por el drenaje, Fiko. Esto debe ser la marea baja. ¿Marea baja? Es algo que pasa dos veces al día, cuando el nivel del mar baja mucho en la costa. ¿Ves eso? ¡Es el lecho marino! ¡No te creo! ¿Quieres apostar? ¡Guau! ¡Caracolas y algas! ¡Estoy parado en el fondo del océano! ¡Es increíble! ¡Es asombroso! ¡Es... ¡Un dinosaurio! ¡Guau! ¡Cielos! Fiko, no es un dinosaurio. Es una roca con forma de dinosaurio. ¿En serio? ¡Hola! ¿Qué estás mirando? ¡Cree que eres su cena! ¡Oye! ¡Aléjate! Espera un poco. Ya sé dónde están las macetas. ¡Mira, Ducky! ¡Macetas! Tienes razón, Anabella. Esas rocas enormes lucen como macetas. Pero los árboles no parecen flores. ¡Tal vez deberían llamarse de otra manera! ¡Así que no era un error! ¡Sí hay macetas en la bahía de Fondy! ¡Qué lástima que no puedo llevarme una de esas para Violeta! Pero, ¿por qué se ven así las rocas? ¡Tal vez la pese un gigante! ¡Ay! ¡Ay! Creíste que sería divertido ser náufragos. ¡Y ahora aquí estamos! ¡Oh! ¡Au! ¡Sé paciente, Mundi! ¡La marea regresará! ¡Tardará horas! ¡No puedes apurar a la naturaleza! ¡Así que mejor disfrútalo! ¡Haremos de esta isla un gran paraíso! ¡Voy a hacer muebles de jardín! ¡Tú empieza con el sistema de sonido! ¡Fico! ¡Un gigante no hizo esas macetas! ¡Entonces, ¿quién? ¡Oh! ¡Qué bonita madera! ¡Voy a guardarla! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡El agua hace cosquillas! ¡Oigan! ¡Ahora parece una de verdad! ¡El agua está quitando todo el lodo! ¡Lo está erosionando! ¡Así que esas macetas no fueron hechas por alguien! ¡Sino por algo! ¡Las olas del mar! Las rocas son mucho más duras que el lodo El agua debió tardar mucho tiempo en erosionarlas Hablando de agua Creo que la marea va a volver Más vale que nos vayamos antes de que nos lleve ¡Sí! ¡Gracianlos! ¡Guau! ¿Qué estuvieron haciendo? ¡Sólo lo que son capaces de hacer dos náufragos! ¡Sí! Tenemos refugio, electricidad Y un baile oficial Se llama el pasito del náufrago Teníamos que ocuparnos Hubo seis horas entre cada marea ¡Me suena que se divirtieron! Amigos ¿Pueden creer que la erosión de esas rocas tardó miles de años? ¡Asombroso! Deberías decirle a los demás equipos de expedición Seguro querrán venir a verlo Pero diles que vengan durante la marea baja Si quieren ver las macetas ¡Qué lástima que no encontramos una maceta de verdad para Violeta! ¡Oye! ¿Quién dice que no? ¿Qué quieres decir? ¡Sólo encontramos madera! ¡Claro! Pero con un poco de creatividad de náufrago Violeta puede tener una hermosa maceta ¡Otto! ¡Eres brillante! Si algún día náufrago en una isla ¡Te llevaré conmigo! ¡También yo! Porque quiero que me enseñes el pasito del náufrago ¡Bien equipo Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos! Doblaje por Candianita Vink Studios ¡Bien hecho amigos!